¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? En esta ocasión les traigo una galería de outfits en color púrpura. Se pueden armar muchas combinaciones usando prendas en color púrpura con otras en colores como el turquesa, celeste, amarillo, beige y verde. Como existen muchos tonos del color púrpura, algunos claros y otros más oscuros, estos se pueden combinar entre sí. Por ejemplo, se puede usar una blusa en color púrpura claro y un pantalón en color púrpura oscuro. Actualmente existen diferentes y muchos diseños de prendas en color púrpura para todas las ocasiones. ¡Suscríbete al canal! 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 Lindas, muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Un abrazo grande y hasta el próximo. ¡Chao!